Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Costa, su médico internista, y en este video te voy a hablar sobre la variabilidad glucémica y por qué es importante considerar este concepto en su proceso de revertir la diabetes. Dicho de otro modo, ¿cómo aplanar tu curva de azúcar? Si tu glucosa es muy variable, vas a batallar para bajar tu glucosa en ayuno, bajar tu hemoglobina glucosilada y también vas a batallar para ir quitando medicamento. Espero que este video te exponga cuál es la magnitud de este problema, la importancia de la variabilidad y recomendaciones al respecto para que usted aplane más su curva de glucosa y aumente la probabilidad de revertir la diabetes por completo. Para ello, me voy a acompañar de estas imágenes, variabilidad glucémica. ¿Qué es? Te lo explico con estas dos imágenes. Por un lado, tenemos una gráfica muy variable y tenemos otra gráfica nada variable. Estas gráficas o imágenes que usted ve en pantalla son obtenidas a través de los sensores de glucosa que miden tu azúcar en tiempo real o bien de forma intermitente. De forma intermitente quiere decir que están revisando tu nivel de glucosa cada cinco minutos y de esta forma trazan tendencias y trazan esta gráfica. La línea negra representa el nivel de glucosa. A mano izquierda tenemos los valores 300 de azúcar, 250, 150 y hasta abajo tenemos las horas. Esto es un lapso o un periodo de 24 horas. En esta gráfica que es muy variable, usted observa el azúcar como sube mucho, baja, sube otra vez, baja mucho, sube mucho, baja mucho, mucha variabilidad, mucha variabilidad, más allá de lo aceptable. Por otro lado, en la otra imagen que es no variable, usted observa que esas subidas o bajadas en realidad son mínimas, ¿no? Doctor, pero es que no se ve totalmente plano. No, precisamente es imposible tener el azúcar totalmente plano. No es así como funciona el cuerpo. La frecuencia cardíaca, tu temperatura, sube y baja a lo largo del día y sube y baja también dependiendo de diferentes circunstancias. Esta gráfica, aunque no es totalmente plana, se considera no variable o bien con una variabilidad dentro de lo normal. Usted aquí en estas gráficas, en estas imágenes, observa un color verde sombreado, ¿no? Ese es el rango deseado que uno lo puede configurar en ese tipo de dispositivos. Esto quiere decir que, por ejemplo, más o menos el rango de aquí es de 70 a 130, más o menos. O sea que si la línea negra fluctúa, sube y baja, sube y baja, pero dentro de ese rango, es una variabilidad totalmente aceptable. Se dice que la glucosa debe tener un índice de variabilidad menor al 35%, que es lo que calculan estos sensores, aunque 35 a mí se me hace mucho. Más bien, hay que guiarnos por las imágenes o por las gráficas, ¿no? Tener tu azúcar con una adecuada variabilidad tiene sus ventajas, por supuesto, ¿no? Más energía, mejor humor, más claridad mental. Además de que tener tu glucosa con una variabilidad normal te ayuda a eliminar por completo la resistencia a la insulina, revertir el hígado graso, bajar tus niveles de triglicéridos, tu glucosa en ayuno, tu hemoglobina glucosilada, menor cantidad de medicamentos. Y además hay muchas personas que tienen síntomas que lo confunden con neuropatía o una cefala tensional, ansiedad, antojos, sueño durante el día. Y en realidad no es que haya algún problema metabólico, simplemente que tu azúcar está muy fluctuante, está muy variable. Esas subidas te generan ciertos síntomas. Esos bajones te generan ciertos síntomas. No nomás es que, ah, sube y baja, tú lo vas a manifestar. Y puede ser que te estés confundiendo. Ay, tengo neuropatía en las manos y en realidad es la variabilidad glucémica. Tengo muchos síntomas de menopausia y en realidad es la variabilidad glucémica. De ahí la importancia, ¿no? Además de que, pues es clave para revertir por completo por la diabetes, ¿no? Una variabilidad aceptable, ya lo comentamos, que puede ser visto desde distintos ángulos, menor al 35%, que es lo que marcan los sensores, aunque yo creo que debe ser mucho menor y más bien guiado por las imágenes, por la gráfica, ¿no? Otra forma es el tiempo en rango. ¿Cuánto tiempo tu azúcar se mantiene bien controlado? Este tiempo en rango también uno lo puede programar. En esta imagen, en este ejemplo, va de 70 a 180, ¿no? Y me dice un 99%. Esto quiere decir que tu glucosa está en esos rangos, de 70 a 180, el 99% del tiempo. Ahí el porcentaje al menos debe ser, o la meta, mayor a 85%. Esa es la meta. Tu glucosa bien controlada, el 85% del tiempo, o bien de acuerdo al rango o al intervalo que tú le estés programando, ¿no? Aquí también uno puede identificar si el azúcar está por arriba, muy por arriba de eso, o bien estamos batallando con muchas hipoglucemias, ¿no? Muy por debajo de. Esa es una variabilidad aceptable. Ahora bien, aquí te presento otra imagen de una glucosa que es muy variable. Esto no es normal. Digamos que es común porque muchas personas lo presentan, pero no es normal, no es fisiológico. Es demasiada variabilidad. Observa cómo baja, sube, luego baja poquito y luego sube un montón, luego baja y luego sube. Esa es demasiada variabilidad. ¿Qué puede hacer usted para mejorar esta situación? Tenemos varias recomendaciones, ¿no? Entre ellas, comer en el orden correcto. Primero coma las verduras o los vegetales y, sobre todo, en cantidad adecuada para que le meta la fibra adecuada, ¿no? Un tercio del plato, la mitad del plato, vegetales con adecuada cantidad de fibra, brócoli, coliflor, ejotes, espárragos, calabaza, por ejemplo, berenjena, lechuga, espinaca, tomate. Son buenas, sí, son buenas, pero casi no le van a ayudar a aplanar su curva de glucosa, ¿no? En el orden correcto, las verduras con adecuada cantidad de fibra, adecuada cantidad, cocidas, guisadas, en sopa, en caldo o ensalada, como usted quiera, evitando la papa, zanahoria, elote, que es el maíz y la yuca y el camote, que tienen más carbohidratos que sí se van a absorber. Doctor, pues la fibra no es carbohidrato. Sí, sí es carbohidrato, pero no es absorbido, se queda en el intestino y ayuda a que la glucosa no entre más rápido en el torrente sanguíneo y te ayuda a estabilizar o aplanar tu curva de glucosa, ¿no? Orden correcto, fibra adecuada. Tenemos otras herramientas auxiliares, por supuesto, el vinagre de sidra de manzana. El vinagre normal también ayuda, al final de cuentas tiene ácido acético, pero yo le sugeriría que mejor el vinagre de sidra de manzana o bien el aceite de oliva. Aquí hay varias formas de utilizarlo. Puede tomar usted una cucharada o dos, en caso del vinagre, diluido en agua, en medio vaso de agua y se lo puede tomar 10 o 15 minutos antes de comer y eso le va a ayudar a aplanar su curva de azúcar. En cuestión del aceite de oliva, media cucharada o una cucharada, 10 o 15 minutos antes de comer y si no se diluye en agua y yo le sugiero dentro lo posible que tampoco le ponga limón, sal, pero si es la única forma de tolerarlo, adelante, ¿no? Tampoco está mal. La otra forma de consumirlos es agregándolo directamente a las verduras como si fuera parte del aderezo, además que comer en el orden correcto implica comerse primero las verduras, ¿no? Y con eso vas a aplanar más tu curva de glucosa. Toma en cuenta también lo siguiente, comer despacio, comer en 10, 15 minutos. Si uno come rápido, el cuerpo no tiene el tiempo suficiente de producir incretinas y de estabilizar o evitar que el azúcar suba demasiado. Al final de cuentas, esta variabilidad glucémica son picos de azúcar, son subidas y bajadas y eso te va a ayudar en gran medida. No olvidar este punto también, estar bien hidratados, tomar el agua suficiente. Ve lo de esta forma, si el cuerpo está deshidratado, no hay suficiente líquido en el torrente sanguíneo, tu azúcar va a estar más concentrado, ¿no? O sea que pequeñas fluctuaciones de tu nivel de azúcar van a ser más dramáticas, por así llamarle, pero si estamos bien hidratados, el azúcar está más diluida. Pequeñas fluctuaciones no van a ser tan significativas. Un litro o dos litros de agua al día puede ser lo suficiente para la mayoría de nosotros. Algunas personas requerimos más dependiendo de nuestra estatura, nuestro peso corporal y sin duda alguna actividades y lugar donde vivimos. Hay personas que viven en lugares muy calientes, muy húmedos y que tienen mucha sudoración durante el día y pierden mucho líquido y que necesitan tomar más agua. En alguna época yo viví en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, que es muy caluroso y muy húmedo. Y yo recuerdo que tomaba un galón al día, o sea casi cuatro litros de agua al día, pero es por el lugar donde uno habita y porque estás en constante sudoración. Hay que adecuar la cantidad de agua pues, pero está bien hidratado. Si usted tiene sed, ya está deshidratado, no debería y observe el color de su orina, tendría que ser un amarillo clarito. Si está muy concentrado, quiere decir que le está faltando más líquido y que por eso es un factor, vaya, que aumente su variabilidad glucémica o que su glucosa tenga más subidas y bajadas de lo normal. Aplicando estas recomendaciones, es un ejemplo real, de tener una curva así, la curva pasa a estar así. ¿Observa usted la diferencia? No es exactamente igual. Hay algunas diferencias que todavía es variable, sí, pero es mejor. Eso se lo comento porque de aplanar por completo la curva no va a ser inmediato. Le puede tomar cierto tiempo. Hay gente que tarda tres meses, hay quienes batallan seis meses, hay quienes hasta un año en que su metabolismo, su sistema funciona al 100% y su curva logra estabilizarse por completo. Va a ser un proceso, es un periodo donde tener el azúcar así, poco a poco va a ser menos, 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 hasta llegar a lo normal, poco a poco, de forma paulatina, si nuestros esfuerzos son constantes, por supuesto. Entonces, aquí observe usted cómo el azúcar sí sube demasiado todavía, sí, de 80 le sube a 130 más o menos y luego baja y luego hay muchos piquitos, en realidad hay muchas subiditas durante el día que no debería haber tantas. Pero a diferencia de la otra curva, aquí el azúcar sube mucho más, a 250. Baja y luego otra vez sube y de hecho, en esta otra curva, el azúcar la mayor parte del tiempo se mantiene en este rango, ¿no? Mayor a 150, entre 150 y 200. En el ejemplo del lado izquierdo, el azúcar la mayor parte del tiempo se mantiene en este rango. La mayor parte del tiempo está entre 100 y 80, ¿no? Si hay mucha diferencia, está más baja el azúcar, hay menos variabilidad. Bueno, sigue habiendo fluctuaciones, sí, pero para eso también tenemos otras recomendaciones, que es revisar los ingredientes, checar etiquetas, tablas nutricionales de eso que estamos consumiendo. Puede que sea algo en muy pequeñas cantidades que nos esté generando esta fluctuación. Doctor, pero es que carbohidrato, son 5 gramos de carbohidrato y son complejos y traen fibra, correcto. Pero puede ser que se te escape un pequeño ingrediente de esos, pues los aditivos, saborizantes naturales, glutamato monosódico, pero también las grasas trans y los aceites vegetales hacen que tengas más variabilidad de glucosa. O sea, aceites vegetales, por supuesto, aunque es una grasa, no es carbohidrato, pero eso hace que tu azúcar sea mucho más variable de lo normal. Revise la etiqueta, tabla nutricional. En la lista de ingredientes, el primer ingrediente que venga descrito es lo que más contiene ese producto, para que no se deje engañar por la portada o la parte de enfrente de eso que está consumiendo. Y número dos, si tiene una gran lista de ingredientes, tiene 20, 30 ingredientes, eso no le conviene. Si nomás tiene 2, 3 ingredientes, perfecto. Si es un solo ingrediente, pues maravilla, ¿no? Son pocos los productos que contienen solo uno, pero sí existen. El segundo punto es ajustar carbohidratos. Y esto va de la mano de este punto de acá, de variabilidad individual. Todos somos diferentes. Habrá personas que las guayabas no te suban en tu nivel de azúcar, correcto. Pero habrá gente que sí. Habrá gente que la avena no le sube el azúcar, pero habrá gente que sí. Hay que encontrar la cantidad de carbohidratos que no nos genere tanta variabilidad glucémica. Para algunas personas puede ser una taza de frijoles al día, no problemático. Para otras personas, media taza. Para otras, un cuarto de taza. Incluso para otras, una cantidad todavía menor. Hay que ir ajustando esa cantidad de carbohidratos que no nos genere pico. Yo les sugiero ajustar carbohidratos y no eliminar por completo. Si elimina por completo los carbohidratos, por mucho tiempo, más de 3 meses, va a tener problema con la microbiota. Más inflamación crónica, menos sin cretinas. Y puede ser que batalle para revertir por completo la diabetes o bien que alcance su máximo potencial. Recuerde usted que el objetivo no es bajar el azúcar, es revertir la diabetes. Eliminar las causas de fondo. Porque si fuera a bajar azúcar, pues únicamente hay que dar medicamento y usar insulina. No se trata de eso. Es importante bajar azúcar, sí, pero corregir las causas de fondo. Y los carbohidratos complejos traen muchos beneficios. Nada más hay que encontrar la cantidad que no genere pico. Y aceptar, vaya, y estar conscientes de que hay variabilidad entre individuos. Estas recomendaciones que aquí le presento le funcionan de maravilla si es una diabetes tipo 2. Pero si es otro tipo de diabetes, 1.5, 1, por cortisol o por otra situación, también le van a ayudar. Pero a lo mejor no logra aplanar la curva por completo con estas sugerencias. Y quizás sea necesario agregar algo más al tratamiento, ¿no? Esto aplica para resistencias a la insulina, síndrome metabólicos y diabetes tipo 2. Considera también este punto, tener rutinas. Velo de esta forma. Si mi cuerpo no sabe a qué hora yo voy a comer, a qué hora me voy a despertar, a qué hora voy a dormir, a qué hora voy a hacer ejercicio. Mi cuerpo no se puede preparar, anticipar a esas situaciones. De tal forma que si yo desayuno a las 12, puedo agarrar desprevenido a mi cuerpo. No está en sincronía con mi ritmo circadiano lo que yo estoy haciendo. Pero si tengo rutinas flexibles, el cuerpo va aprendiendo. Ah, no, pues de 11 a 1 es mi comida, de 4 a 5, de 7 a 8 es mi cena, el ejercicio es temprano, de 6 a 8. Yo me duermo de 10 a 11 de la noche y me despierto a las 5 de la mañana. Se anticipa y tu sistema hormonal, todas tus variables fisiológicas se anticipan a eso. De tal forma que si vas a hacer ejercicio, tu cuerpo ya está preparado, está listo. Va a obtener el beneficio de, si usted va a comer a la 1, su cuerpo ya está listo. Sabe que a esa hora hay alimento, sabe que a esa hora el páncreas tiene que estar funcionando al 100%. El hígado, bajar glucagón, las enzimas digestivas, tu motilidad intestinal, tus incretinas. Ahora sí que anticipa todos esos fenómenos para evitar que te suba el azúcar demasiado a la hora de comer. Pero si no hay rutinas, lo que usted haga va a estar desfasado con sus ritmos circadianos y puede ser que eso le genere más problemas. De hecho, es producto de la ciencia del estudio de la cronomedicina. Los problemas de cronodisrupción causan diabetes, causan azúcar alta, causan síndrome metabólico con sus complicaciones asociadas. Bien, este es el tema de variabilidad glucémica. Obviamente hay demasiada información del que hablar, es un tema muy interesante, muy fascinante. Aquí se los pongo de forma muy breve, concisa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tirada? ¿Cuáles son las metas? Y qué recomendaciones usted puede empezar a implementar para ir aplanando su curva de glucosa. Si usted tiene a la mano o la disponibilidad, acceso a uno de estos sensores, atrévase a usarlo porque le va a dar más información. Recuerde usted que el sensor no es crítico porque nos va a medir el azúcar de forma precisa. Realmente uno no busca eso. Uno busca ver las tendencias, las gráficas, variabilidad glucémica, picos de glucosa, cómo se comporta el azúcar en ayuno, tendencias. Esa es la verdadera importancia de los usos de estos sensores. Yo soy el Dr. Antonio Cota, comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más. Y te veo en el próximo video.